¡De Grefg! Estos son estos putos cojones de la abuela ya, joder. Pero ¿por qué no le compráis una casa? Los que vivís en Andorra, hostia. Si tenéis dinero de sobra, que os estáis ahorrando todos los años el 30%, que yo sí lo pago. Yo lo pago al Estado. Vosotros que tenéis dinero de sobra, júntate con AuronPlay, o con el Rubio, o con quien sea de los millonarios que estáis ahí. Menos comprarse coches y cosas de esas, si es que es para cagarse. Unos nos quedamos aquí pagando religiosamente los impuestos, para que puedan haber carreteras, para que puedan haber escuelas, para que los niños tengan donde comer, y para que hayan contenedores para la basura. Así que déjate de hostias ya. Compradle entre todos una casa a la abuela. Es que queréis ser los más ricos del cementerio, joder. ¡Ya está bien! ¡De la abuela! Si es que aparece en todos los sitios la abuela de Grefg. Compradle una casa entre los tres. AuronPlay, tú y el otro. Y si no, pues al final me la traeré yo aquí a casa. Si no lo hacéis vosotros, lo haré yo. Que tengo cuartos de sobra. Ahí delante, detrás de la cámara, tengo dos cuartos buenos que puede venir la abuela a vivir ahí si queréis. Si sois incapaces de pagar una casa para ella, con todo el dineral que tenéis. Con todo el dineral que tenéis, pagadle una casa. Y si no, pues me la traeré aquí. Y ya está. Y ya está, porque es que yo estoy hasta los cojones de ver siempre la misma noticia en el... en el... en el... Twitter o X o como se llame. ¡Pagadle una casa, joder! ¡Pagadle una casa! Voy a fumarme tremendo porro. Tremendo porro. Tremendo porro. ¡De qué la paga! ¿Qué ha pagado una casa? ¿Qué te cuesta?